¿Quién? 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 Vale, venga, adiós, ¿Quién? Vale, ven Este es el mayor papelón en Andalucía Va, muy bien Gor, sabés patinar Te vas a ir a la mía, Gor A por ti, a por ti A por ti Muy bien, no se caen Ahí te fuiste a la mierda Lu, perdió Lu A mi mamá se cae, mira cómo se cae, eh ¿El casco te olvidaste? Gor, el casco Son las doce y media, parecen que fueran las nueve de la mañana No necesito casco ¿Casco? Patinando por un salla A ver Le tengo la golpeadita Jajaja 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 Jajaja